Que se escuchen los aplausos de la intro Si tú me haces feliz, ¿qué me podría faltar? Si tú eres mi todo, y voy a confesarte Porque tú me traes un loco Y si me vuelvo en amor, tu moquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera Que los míos se acumularon y que más puedo creer Si te tengo para mí, ¿y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gusta tu ser, que los colores a los míos se acumularon Y que más puedo creer Si te tengo para mí, ¿y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices Y si me vuelvo en amor, tu moquita y de tu carita hermosa Me gusta tu ser, que los colores a los míos se acumularon Y que más puedo creer Si te tengo para mí, ¿y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Fuerte, fuerte los aplausos, bonitos, bonitos para los novios, claro que sí Con ese precio, con ese bonito barco para ellos Hoy no vas, hoy no vas Siguiendo, siguiendo con el programa Vamos a avanzar